Se ha ido totalmente cortado, en algunos casos cayó hasta el 75% o el 80%, ya que solamente quedaron los medios electrónicos para poder realizar las cobranzas y mantener los compromisos que ya se tenían tomados, cubrir también las obligaciones que se tienen con los proveedores, contratistas, etc. Lo único que se puede hacer es la cobranza, la unión está habilitada, son cajas en algunos casos, pero todavía no se puede operar, nosotros no estamos todavía con la posibilidad de abrir para trabajar al 100%. Cada uno se tuvo que arreglar y tratar de generar algún crédito, por lo menos para mantener mínimamente la empresa, ya que el capital operativo prácticamente se cortó. Como medio del truco, ese truco, se quedó en una mínima cuestión del 20% o menos el ingreso que uno tenía regularmente. Por lo tanto, se tuvieron que tomar medidas de restricción, de costas, también pagos a proveedores y disponer prácticamente para el pago de salario. Y hay algo que la gente compra, porque bueno, el que tiene condiciones y ya estaba con una idea de comprensirse de un lote, sí, digamos, hubieron ventas, pero muy pocas, no, no. Obviamente estamos hablando también, todo se redujo a un 20% de ventas, compradas, o sea, no, no, pues así, gente que accede al sistema, mira y a la página web, elige su lote, marca y me hace contacto con algún bandero que sí la tiene por teléfono, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.